Hay cosas que se hicieron antes, justamente a partir del análisis de cuestiones que se dieron en la PASO, presentaciones que hicieron antes a moderados, por ejemplo, con el tema de los presidentes de mesa, básicamente para que se cumpla el código electoral, no hay ninguna presentación que no tenga que ver con eso. Si el código electoral dice que los presidentes de mesa no deben ser reafiliados, entonces buscamos que se cumpla eso, y así fue el decreto presentado antes de la elección. Y si hay situaciones, ha pasado mucha discusión con los documentos, por ejemplo, el código electoral plantea que no se puede votar con el documento anterior que figura en el padrón. Pero a veces el tipo de cuestiones se fueron planteando. Pero vuelvo al concepto más amplio. Venimos a plantear y nos planteamos vueltas en esta campaña como propuesta, creemos que hay que ir a una vueltas única, que hay que ir a un sistema electoral que garantice por parte del Estado que el voto llegue a la urna sin necesidad de tener que comenzar a 200.000 personas, sin recursos, sin presentaciones judiciales, etc., por temor implícito o real a que alguien pueda alterar la voluntad del votante. Y la realidad es que creemos que eso es algo básico, debería ser un consenso general, que en muchas provincias avanzaron, como hacíamos antes, en la ciudad de Buenos Aires, se avanzó y ya se probó ese sistema, en muchas provincias avanzó. Con comoleta única, con comoleta única electrónica, pero saliendo de este sistema, que es un sistema muy alcaico de obsoleto. Muchas gracias.